¿Qué es el consorcio? La verdad que es una contrasión muy importante, que estén listos los proyectos, 25 microembalse, los primeros de la cuenca del Tala, que estén conformados con el consorcio, y como bien explicaban los funcionarios provinciales y los técnicos, no hay posibilidad de financiamiento, si no están los proyectos y el consorcio. Eso ya está, están los proyectos a nivel ejecutivo, así que realmente, bueno, es un logro muy importante, nosotros pensamos que el año que viene vamos a estar ejecutando obras, y como también mencionábamos varios de los disertantes, realmente la provincia lo ha tomado como una política de Estado, una fuerte política de Estado, un fuerte compromiso para lograr soluciones que estén vinculadas a lo productivo, a lo ambiental, a la seguridad ciudadana, a la obra de infraestructura, este tema de la conservación de suelos. Así que somos muy optimistas, y bueno, a ver que años después, esto finalmente, que es complejo de organizar, ha tomado ya una organización concreta, y que el año que viene vamos a empezar a hacer obras, tranquiliza y entusiasma. Escuchaba recién que enumerabas una serie de situaciones puntuales que se está tratando de abordar desde la posibilidad de aunarse comúnmente estos municipios. La comunidad es la entidad política que contiene a todos los intendentes y jefes comunales del departamento de Cerro Arriba, y lo que yo decía, es un ámbito que reconocemos que es político, pero también principalmente de gestión, ese es el eje que le hemos querido dar en los últimos años, lo hemos logrado, y justamente es muy importante para lograr soluciones, que en definitiva son soluciones para los municipios, ciudadanos y vecinos, que a veces de forma individual los municipios y comunes no pueden solos. Y mencionaba que este año tenemos como principales acciones programadas, planificadas, lo que es tener el departamento de Cerro Arriba limpio, está vinculado a la gestión interior de residuos solos y urbanos, la tenencia responsable, también hemos hablado del control de policía y ordenamiento de las zonas grises, y por supuesto el tema que es política de toda la provincia y de la comunidad, se referente a la ejecución y concreción de obras vinculadas a la conservación de suelo. La palabra clave en esto es que la mayor cantidad del agua de lluvia debe quedar en el terreno, y eso es demorando las infiltraciones, de manera tal que el agua que cae entre al suelo, el agua es dinero. Y eso se hace con obras físicas, como son terrazas, cultivos en curvas de nivel, cortando las pendientes, pero también con manejo. Y cuando hablamos de manejo, hablamos de rotación de cultivo, es decir, ese es el otro extremo, un modelo productivo que infiltra más agua es aquel que rota, hace obras de conservación de suelo como terraza y tiende a una agricultura mixta con algún componente de pastura en el esquema productivo, cosa que no tenemos hoy y en parte es la responsable de por qué estamos donde estamos. Entonces, por un lado va esa idea, promover la infiltración del agua donde está acá. Siempre hay excedente, y la idea es ordenar los excedentes, y por ordenar los excedentes que no causen daño. Entonces, que no causen daño son canales para llevar esos excedentes y estructura de microembalse o laguna de retardo que son almacenar y después regular la salida para evitar los golpes de agua que tanto problema urbano genera, urbano y rural. Y el proceso donde estamos ha sido lento, la salida también es lenta. Y la salida, primer paso de la salida es entender el problema. El segundo paso es generar una organización de gente con compromiso y tercero, ponerlo en marcha. Y el rol del Estado va en todas, en fomentar la organización, apoyar la organización y financiar el componente de obra pública de eso, porque ahí hay dos cosas. Lo que el productor hace a nivel de predio, que es responsabilidad de él y lo que el Estado hace en materia de obra pública, que es responsabilidad del Estado. Y el Estado como hacedor de obra pública y fijador de política pública para que los productores tomen las mejores decisiones. Esta es la culminación de una parte del proceso que puede llevar al manejo de las aguas y control de las aguas que inundan Almafuerte, Río Tercero, Tancacha y Los Cóndores y lograr una buena provisión de agua a la localidad de Los Cóndores. Lo primero fue reactualizar el estudio que realizó la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero con motivo de la obra del Canal Oeste. Se lo actualizó, se vieron todos los cambios y después se desarrollaron trabajos de proyecto ejecutivo de microembalses. Se plantean más o menos como factibilidad de obra que son necesarias unos 100 para toda la cuenca. De eso, como primera etapa y para ir manejando la parte alta que hay que empezar por arriba en esto, unos 25 que ya están con los proyectos ejecutivos completos. ¿Qué quiere decir eso? Que son los proyectos que permiten ejecutar la obra. Con eso hay que presentárselo a la provincia, a recursos hídricos porque el manejo de este tipo de obra se considera obra pública y directamente ya tener el financiamiento, que es lo que estamos buscando, que ya en principio tenemos el visto bueno porque esto se va trabajando en conjunto con la autoridad que es recursos hídricos. Y presente allí el legislador por el departamento tercero arriba José Luis Escarlato que ha estado acompañando desde los orígenes y pudiendo también ser optimista en este sentido a la hora de hablar de lo concreto como que el gobierno de la provincia de Córdoba tiene la intención, ya está planteado como un tema de agenda política poder dar y subvencionar con fondos económicos para la concreción de estas obras. No solo se presenta un proyecto que se ha desarrollado con el apoyo de la comunidad regional, los intendentes, los técnicos, el gobierno de la provincia, sino que a su vez estamos en presencia de datos muy importantes que se han vertido a lo largo de las exposiciones. Que es lo que yo quise destacar en la palabra que dije, que del presupuesto provincial hoy hay un 60% en ejecución en tercero arriba. La provincia tiene 26 departamentos y tercero arriba está ejecutando el 60% de un presupuesto provincial. Todos estos años se fue en tercero arriba trabajando mucho las autoridades políticas, las autoridades institucionales, las creaciones de los consorcios de conservación de suelo, el gobierno, y esto ha dado que años después hoy estamos viendo estos resultados. Esto genera efecto contagio. Cuando alguien ve que una intervención en un predio rural ha dado un resultado positivo, que es bueno para el campo, es bueno porque retiene las humedades, es bueno porque no daña al propio campo con erosión, es dueño porque los caminos dejan de usarse como desagües naturales, rompiendo todo, después los consorcios camineros tienen que hacer un esfuerzo enorme para reponerlo. Es bueno en todo sentido, eso ya el vecino empieza a decir, che, pero yo también quiero hacer lo mismo, quiero preservar mi propiedad, quiero preservar mi campo, quiero producir mejor y más. Entonces yo por eso tengo mucho entusiasmo y mucho optimismo en esta etapa que se está viviendo y creo que todos los problemas de inundaciones que se ven en todo el país, fruto de los excesos hídricos, de la gran cantidad de estos fenómenos sobrenaturales, ya de la cantidad de agua que han roto todos los pronósticos y todos los antecedentes de registros de lluvia que había en todos los registros, ¿entendés? Hoy hace que sea más necesario que nunca. por lo cual estamos muy contentos de lo que pasó hoy aquí. Bastante contentos, un paso más en esto, ya llevamos un año con el consorcio formado y bueno, ahora tenemos ya, teniendo el proyecto ejecutivo en mano, ya podemos gestionar la plata para empezar a trabajar en el campo. ¿Cómo ha sido la adhesión del sector agropecuario? ¿Cómo lo han recibido y cómo ha sido el tratamiento con ellos directamente para llegar a esta instancia? No, y bueno, los productores están dispuestos, por ahí se complican el tema de, hay campos alquilados, por ahí con el propietario que lo trabaja, pero bueno, de a poco se va convenciendo y se va viendo que una vez que se empieza a trabajar con esto que realmente da un beneficio agropecuario, o sea, en la producción y bueno, después hay productores también que ya están empezando con los proyectos de hacer la curva de nivel, toda la sistematización dentro de su campo. Darío, ¿cómo va haciendo la vinculación entre los municipios, entre los distintos lugares de referencia que componen este consorcio que han conformado ustedes? Y excelente, de hecho en esta reunión lo hemos visto, la idea es integrar la comunidad, las instituciones para que el proyecto todos participen y aporten desde su lugar lo más que pueda. Me parece que estamos como en el camino correcto porque a un año de habernos constituido tener un proyecto y que las instituciones estén presentes realmente nos alienta al trabajo, eso es bueno, sabemos que a veces los tiempos de la política son largos, pero en este caso tenemos esperanza que fluya y sea bueno el resultado.